Hola que tal, soy Eduardo, Chef Aficionado. El día de hoy prepararemos unos tornillos al pesto. Nuestros productos de E1 son, tornillos mixtos, tocineta, pasta de ajo, mantequilla, queso mozarella, aceite de oliva y nuestro ingrediente principal, salsa pesto. Y la preparación es la siguiente. Previamente, cocinamos nuestros tornillos en agua, aceite y sal. Dejándolo al dente. Al dente sabemos que es ni muy duro ni muy blando. En esta ocasión prepararé la salsa pesto a mi estilo, donde finamente picamos un cuarto de cebolla, la sofreímos en aceite de oliva, mantequilla, con cuatro gotas de pasta de ajo durante un minuto. Incorporamos la tocineta, recuerden que es a fuego moderado, durante otro minuto. No permitamos que se nos queme nuestra preparación, estamos constantemente moviéndola. Recuerden que la tocineta, la cocción de la tocineta normalmente son tres minutos. Aquí es donde añadimos cuatro cucharadas de nuestra salsa pesto. Una, dos, tres, cuatro. Y durante dos minutos continuamos revolviendo. Ok, finalizamos nuestra salsa, procedemos a emplatar. Recuerden escurrir la pasta anteriormente. Queso mozzarella de uno, inicialmente. Nuestros tornillos mixtos de uno. Una buena porción. Nuestra exquisita pasta pesto. Este sí abundante, que es donde encontraremos la proteína. Queso parmesano. Decoramos con albahaca y una aceituna. Les presento tornillos al pesto. Recuerden que la salsa pesto fue a mi estilo. Recuerden que la 올라ga a mí through el muerto. Nuestra exquisita para el padre y un sáclado fue a mi estilo. Y ya está.